Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar operaciones con notación científica. La notación científica es una herramienta que nos sirve para operar o trabajar con cantidades extremadamente grandes o con cantidades extremadamente pequeñas, expresándolas en potencias de base 10, ya que en el sistema en que trabajamos es del sistema decimal. Las operaciones que vamos a realizar son operaciones combinadas y para ello vamos a utilizar la regla de los exponentes, la ley de los exponentes, para poder trabajar y simplificar el cálculo de alguna manera utilizando estas reglas. Bien, la primera operación que vamos a hacer la tenemos aquí. Vemos que existen números extremadamente grandes y extremadamente pequeños. Lo que tenemos que hacer es transformar estos números a potencias de base 10. Entonces empezamos el trabajo transformando o colocando estos números de otra manera con potencias de base 10. Entonces el primer número, como es un número grande, extremadamente grande, va a tener potencia de base 10 pero con exponente positivo. Expresamos de la siguiente manera. Podemos ver aquí que la coma decimal se encuentra en el último cero. Si desplazamos la coma cuatro lugares vamos a tener la cantidad expresada de la siguiente manera. 6 por 10 elevado a la cuarta y como está elevado al cuadrado lo vamos a poner dentro de un paréntesis para expresar de que está elevado al cuadrado. Lo mismo hacemos con la siguiente cantidad. Esta cantidad es una cantidad muy pequeña, por lo tanto va a tener exponente negativo. De igual manera vemos la coma decimal y desplazamos tantos lugares como nos convenga utilizar. En este caso voy a desplazar 1, 2, 3, 4, 5 lugares y lo voy a expresar de la siguiente manera. 2 por 10 a la menos 5 y eso elevado a la cuarta. Procedemos de la misma manera con las siguientes cantidades. Aquí tenemos un 100 elevado al cuadrado. 100 es igual a 10 al cuadrado. Podemos expresarla de la siguiente manera. 10 elevado al cuadrado y eso está elevado al cuadrado ya que tenemos 100 elevado al cuadrado. Luego tenemos una cantidad que es igual a 72 millones. De igual manera lo vamos a expresar en notación científica. Observamos que la coma decimal se encuentra en el último cero y desplazamos la coma, en este caso, tantos lugares como me interese. En este caso voy a desplazar 6 lugares para ponerla de la siguiente manera. 72 por 10 a la 6 y lo mismo hacemos con esta cantidad pequeña. Como es pequeña le corresponde exponente negativo y nos va a quedar 2 por 10, desplazamos 4 lugares y eso elevado a la quinta. Hemos desplazado la coma 4 lugares. Entonces ahora podemos ver que hemos dejado todo en potencias de base 10. Entonces vamos a utilizar la regla de los exponentes para poder trabajar. En el numerador vamos a obtener lo siguiente. Tenemos la primera cantidad, 6 por 10 a la 4 elevado al cuadrado. Aplicando una de las leyes de los exponentes, esto va a ser igual a 6 al cuadrado que es igual a 36, por 10 elevado a la 8. ¿Por qué? Porque 10 a la 4 elevado al cuadrado tenemos una potencia elevada a un exponente. Luego lo mismo hacemos con la siguiente cantidad, 2 elevado a la 4 que es igual a 16, por 10 elevado a la menos 20. Cuando tenemos potencia de potencia lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes. De igual manera procedemos a hacer en el denominador. Tenemos 10 elevado a la 4, tenemos potencia de potencia, por 72, por 10 elevado a la 6, y aquí nuevamente volvemos a elevar. Aquí tenemos 2 a la quinta que es igual a 32, por 10 elevado a la menos 20. De esta manera ya hemos simplificado y podemos visualizar mejor lo que vamos a operar. Entonces, nuestro siguiente paso va a ser realizar la multiplicación aplicando también la ley de los exponentes. En este caso vamos a multiplicar primero los coeficientes, o sea 36 multiplicado por 16. Y con las potencias que tiene la misma base que es 10, como es una multiplicación sumamos los exponentes, 8 más menos 20. Lo mismo realizamos en el denominador, multiplicamos los coeficientes. En este caso, el 10 a la cuarta está multiplicado por 1. Entonces, eso nos va a quedar 1 por 72 y por 32, que son los coeficientes. Y con las potencias aplicamos la misma regla. Vivimos la base y sumamos los exponentes. 4 más 6 menos 20. Entonces, esto nos va a quedar expresado de la siguiente manera. 36 por 16. Todo eso multiplicado por 10 elevado a la... Sumamos 8 más menos 20, me queda menos 12. Y acá, 1 por 72, por 32, por 10. De igual manera, sumamos los exponentes. Tenemos 4 más 6, 10. Menos 20, me queda menos 10. Entonces, ahora sí, como tenemos ya más simplificado, vemos que en esta multiplicación y división podemos realizar algunas simplificaciones para no tener que operar con números grandes. De esta manera. Por ejemplo, aquí yo puedo tomar la 36 daba que es 1, la 36 daba de 72 es 2, la 16 daba 1, la de 16 daba 32 también es 2. Y esto se ha simplificado a lo siguiente. 1, 2 por 2, 4, sobre 4, por 10, a la menos 12, sobre 10 a la menos 10. Finalmente, lo que hacemos es, como tenemos aquí una división de potencias, entonces aplicamos la ley de división de potencias y eso nos va a quedar a 1 sobre 4 por 10 a la menos 12 menos menos 10. Restamos en este caso los exponentes. Y esto va a ser igual a 1 cuarto por 10 menos 12. En este caso, como tenemos doble signo, se va a hacer positivo y me va a quedar menos 12 más 10 igual a menos 2. Queda ya expresado y reducido esta operación a este valor que arreglándolo o acomodándolo de otra manera nos va a quedar lo siguiente. Un cuarto, este 10 a la menos 2 yo lo puedo expresar eliminando el valor negativo como 10 al cuadrado y esto me va a quedar 1 sobre 400 porque 10 al cuadrado es igual a 100 multiplicado por 4 me va a quedar 400. Entonces, el valor de toda esta expresión es igual a 1 sobre 400. Vamos a pasar a realizar el siguiente ejercicio. El ejercicio número 2. aquí podemos ver que tenemos una suma de cantidades pequeñas multiplicada por una cantidad grande y dividida para una cantidad grande y pequeña también. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para realizar esto? Primero vamos a trabajar lo que está dentro del paréntesis. Como podemos observar aquí tengo una cantidad que trabaja con exponente menos 5 y aquí otra cantidad que trabaja con exponente menos 4. La idea es tratar de dejar con un solo exponente. ¿Cuál es el objetivo de dejar con un solo exponente? Para que luego utilizar ese exponente como factor común esa cantidad o esa potencia como factor común y poder operar con los otros valores. Entonces, vamos a hacer eso de la siguiente manera. Lo que está dentro del paréntesis vamos a dejarlo con exponente o menos 5 o menos 4. En este caso voy a dejarlo con exponente menos 5. Entonces, la primera cantidad queda tal como está. 25 por 10 a la menos 5 más aquí como tengo exponente menos 4 y quiero ponerlo con exponente menos 5 entonces desplazo la coma un solo lugar porque entre 5 y 4 solo tenemos la diferencia de 1 desplazo la coma un solo lugar hacia en este caso mi derecha y me va a quedar 155 por 10 a la menos 5 todo eso multiplicado por 10 2 por 10 a la menos a la 7 perdón y abajo voy a tener la misma cantidad 4,5 por 10 a la menos 2 y eso multiplicado por 2 por 10 a la 3 entonces ahora que hemos tenido que tenemos el mismo exponente entonces podemos utilizar esto como factor común podemos observar que 10 a la menos 5 es el mismo que 10 a la menos 5 acá se repite vamos a sacar eso como factor común entonces eso nos va a quedar de la siguiente manera el factor común es el 10 a la menos 5 y lo que vamos a sumar va a ser 25 más 155 25 más 155 ¿si? acá tenemos la operación 2 por 10 a la 7 y acá vamos a hacer ya la multiplicación vamos a multiplicar los coeficientes y luego vamos a sumar los exponentes entonces me va a quedar 4,5 multiplicado por 2 y con las potencias ponemos la misma base y sumamos los exponentes menos 2 más 3 esto simplificando me va a quedar 25 más 155 me queda 180 180 por 10 a la menos 5 multiplicado por 2 por 10 a la 7 y abajo tengo 4,5 por 2 me queda 9 por 10 a la 1 ¿no? menos 2 más 3 es igual a 1 vemos que ya se ha simplificado la operación y seguimos trabajando con la multiplicación y la multiplicación de potencias entonces multiplicamos los coeficientes 180 por 2 y con las potencias conservamos la base y sumamos los exponentes menos 5 más 7 abajo tengo en el denominador 9 por 10 a la 1 y procedemos a hacer las operaciones ¿no? 180 por 2 sobre 9 y aquí me queda 10 al cuadrado menos 5 más 7 me da 2 por 10 a la 1 entonces podemos observar que aquí como es una multiplicación de división para no trabajar con las cantidades grandes podemos simplificar podemos sacar la novena que es 1 y aquí la novena sería 2 20 perdón me quedaría 20 por 2 y eso es igual a 40 y ¿qué hago con las potencias? como tengo una división de potencias entonces conservo la base y resto los exponentes en este caso 2 menos 1 ese valor me va a quedar en definitiva como 40 por 10 a la 1 o lo que es lo mismo 40 por 10 igual a 400 o sea que el valor de esta expresión es igual a 400 finalmente vamos a realizar esta operación aquí podemos ver que a diferencia de la operación anterior que realizamos estamos trabajando con cantidades grandes o sea que tienen exponente positivo y de igual manera que está multiplicando por cantidades pequeñas y dividiendo para una cantidad pequeña entonces procedemos de la misma forma vamos a tratar de dejar con un solo exponente esta diferencia y luego haremos la multiplicación y la división entonces trabajamos en el paréntesis y lo primero que hacemos es trabajar con un solo exponente en este caso voy a escoger el exponente 9 9 perdón y así también yo puedo trabajar con el exponente 7 también pero voy a escoger el exponente 9 la primera cantidad queda tal como está 12 por 10 a la 9 este 400 por 10 a la 7 quiero cambiar el exponente la coma la desplazo hacia mi izquierda tantos lugares cuanto necesite en este caso necesito 2 entonces desplazo 2 lugares y me va a quedar 4 por 10 a la 9 y eso multiplicado por 5 por 10 a la menos 12 y todo eso dividido para 20 por 10 a la menos 5 siguiendo con el proceso ya hemos obtenido el 10 a la menos 9 que en este caso sería nuestro factor común porque es el que se repite y realizo la operación de los coeficientes me va a quedar 12 menos 4 todo eso multiplicado por 10 a la 9 y eso multiplicado por 10 a la menos 12 5 por 10 a la menos 12 dividido para 20 por 10 a la menos 5 12 12 menos 4 me queda 8 me queda 8 por 10 a la 9 multiplicado por 5 por 10 a la menos 12 y eso dividido para 20 por 10 a la menos 5 entonces ahora hemos simplificado y hemos reducido a una multiplicación y a una división entonces procedemos a hacer de la misma manera multiplicamos los coeficientes 8 por 5 en este caso es 40 y las potencias escribimos la base y sumamos los exponentes 9 más menos 12 esto dividido para 20 por 10 a la menos 5 esto nos queda 40 por 10 a la menos 3 en este caso porque 9 más menos 12 me da menos 3 y abajo 20 por 10 a la menos 5 como ahora ya tenemos una división entonces simplemente dividimos y me va a quedar 40 dividido para 20 y con las potencias las restamos ¿no? menos 3 menos menos 5 eso me va a dar un valor de 2 40 dividido para 20 es igual a 2 por 10 aquí me queda menos 3 este menos y este menos se hacen más menos 3 más 5 me queda 2 por lo tanto el valor me queda 2 por 10 al cuadrado o lo que es lo mismo 2 por 100 que esto me da un valor igual a 200 como ustedes pueden observar todo lo que hemos empleado en estas operaciones son las leyes de los exponentes que nos sirven para trabajar cuando tenemos cantidades extremadamente grandes o extremadamente pequeñas esto es lo que nosotros utilizamos para trabajar con notación científica gracias